Buen día, buenas tardes. ¿Qué tal, don Nelson? ¿Cómo se siente acá? Me siento muy bien, agradecido porque andamos aquí dando la vuestecita en este hermoso lago llamado Cuatropeque. Como ustedes pueden ver, muchas montañas, tranquilidad, la gente está feliz acá. Ahora vemos unos poquitos, pero la seguridad es excelente. Yo les digo que por favor a la gente que está en el exterior, vengan a nuestro pulgarcito. Aquí hay cómo usted se puede divertir sin ningún peligro, porque nuestras autoridades están haciendo lo correcto. Vengan, vengan, todavía es para, por favor, también les invito que den like y que se suscriban al canal de Lucía 100%CV, José Lito Ponce y Misael Rodríguez, dándoles like y suscribiéndose. Vengan, vengan, los invito, démosle. ¿Y qué tal ha pasado estos días acá en nuestro país, don Nelson? Bueno, lo hemos pasado muy bien, feliz, porque ha sido todo precioso, pues. La seguridad es excelente, no hay quejas. ¿Con los bailarines qué le pareció conocerlos personalmente? ¿A quiénes los bailarines? ¿A los bailarines? Oh, una belleza todos, definitivamente, son chuladas, todos, todos. No excluyo a nadie. Ok. Todo. Felicidad por ellos. Mencionan de que jamás a nadie le han dado un recibimiento como a ti te lo dieron. Sí, eso escuché, que a mí me habían dado un recibimiento, pero es que no es para agudiarse, pero sí me da alegría que, pues, que otra gente lo diga, que no lo diga yo. Y me da alegría bastante que ellos se sientan bien, mami, siempre yo mismo. Ahí vamos a seguir ayudando a los bailarines. Gracias a ustedes por todo el apoyo que les brinda y, bueno, gracias por la invitación que nos han hecho este día acá a disfrutar un momento al lago de Coatepeque, ¿verdad? Esperamos que no sea la última y gracias por todo. Un honor, ha sido un honor. Gracias. Y como ustedes me hubieran gustado, me hubieran venido más compañeros, pero será en otra ocasión, si yo no perdí. Ok. Gracias. 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 Delito, amigo.